Hola amigos televidentes, vamos a conversar con Vidal Almendárez, presidente de Fenicotaxi, quien me va a comentar sobre cuál es la incidencia que está teniendo en el precio de la tarifa del transporte selectivo, lo que es la construcción de la pista San Juan Pablo II. ¿Se maneja que hay desvíos y a causa de esos desvíos se está dando esta problemática? Sí, bueno, efectivamente la obra de la ampliación de la pista Juan Pablo II evidentemente tiene un efecto sobre la movilidad de los vehículos en esa zona y no solo los vehículos en la zona donde se está haciendo la construcción, sino también en la zona aledaña donde se están realizando los desvíos. Entonces la situación se vuelve bastante complicada, principalmente en las horas pico y trasladar a los usuarios en esa zona evidentemente se requiere de mucho más tiempo de que normalmente se estaba utilizando. Dentro de los efectos que vas a tener es que al utilizar el taxista más tiempo para movilizar a los usuarios va a tener un efecto sobre la tarifa porque si el taxi se arriesga a movilizarse por las zonas aledañas y por las zonas afectadas definitivamente va a invertir mucho más tiempo y recordar que los taxistas acá trabajamos en un horario de 8 horas. ¿Qué significa eso? Que ellos si van a invertir más tiempo necesitan recuperar sus costos de operación si no de alguna manera estarían perdiendo en la operación del servicio. ¿Qué opina ahora sobre la regulación que le están haciendo a las caponeras? ¿Tiene mayor incidencia, mayor impacto? ¿Están haciendo el trabajo respectivo con lo que es en el sector de las mototaxis? El problema que se ha dado con esto de las mototaxis es que lo hacen como por periodo, por ciclo no lo sostienen, no es sostenible. Si realmente estos operativos y esta forma de controlar a las mototaxis fuera permanente creo que realmente lograríamos tener el efecto que se espera. Es decir, tener un servicio complementario al sistema de transporte, al transporte urbano, los taxis, en este caso las mototaxis, en el caso de los departamentos urbanos, los interlocales, estaríamos teniendo un sistema más ordenado. Pero se requiere que las autoridades sistematicen esto y no lo hagan solo por periodos cortos que luego una vez que ellos dejan de hacer el operativo nuevamente estos señores vuelven a entrar al desorden. Con lo que es respecto a los accidentes de tránsito, ¿cree usted que la construcción, esta ampliación por los desvíos y por lo que está el tráfico un poco apretado, esto pueda alterar un poco lo que son los accidentes de tránsito? Bueno, en la etapa de la construcción, en tiempo de invierno puede darse un ligero incremento de la accidentalidad por la zona. Creo que todos tenemos que tener un poco de calma, debemos de entender que eso es necesario para que podamos luego tener los beneficios de lo que va a ser la obra final. Y esto definitivamente va a estar dando alguna situación bastante compleja. La obra inclusive se habla, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, que va a tener una vía especial para el transporte urbano. El transporte urbano por sus características actualmente, como estaban las vías, generaba mucho atraso porque no tenían condiciones, no habían paradas suficientes o las paradas que habían eran muy chiquitas. Y todavía hay zonas en la capital, por ejemplo, aquí en lo que es Plaza Las Américas, ahí no hay islas de parqueo para el transporte urbano y están parados en plena vía, pues obstaculizando el tráfico. Entonces creo que sí, pues efectivamente se va a dar un ligero incremento. Espero que todos tengamos un poco de calma, como te decía anteriormente, y esperemos que una vez finalizada la obra podamos disfrutar de los beneficios de la ampliación. Muchas gracias, don Vidal. Nosotros finalizamos con esta entrevista y continuamos más con Noticiero 23. Estuvo con ustedes Isaias López. Gracias.